El presidente de la república De llegar a algún principio de acuerdo con el ELN no fue posible Dentro de esos colombianos, así como lo hizo con las FARC Viajó el senador Iván Cepeda Quien muy amablemente nos atiende a esta hora Senador Cepeda, senador Cepeda, muy buenos días Sí, buenos días Julio Me complace saludarlos allá en la mesa de trabajo De las personas que están siguiendo a la W en este momento Gracias Senador, no se pudo, ¿no? Sí, lamentablemente, pues todo indica A no ser que haya una sorpresa de última hora Cosa que dudo mucho No se ha podido llegar al acuerdo Ni en materia de cese al fuego Ni tampoco el otro acuerdo que se venía preparando Que era el de participación social y ciudadana Como desarrollo del primer punto de la agenda Yo creo que tal vez faltó un poco más de tiempo Porque las discusiones habían avanzado de una manera muy significativa Se llegó incluso a pactar prácticamente el 80% En uno de los textos que era el del cese bilateral Y en el otro había también unos acuerdos Que podrían dar la base a un pacto sobre esa participación social Pero por supuesto, dado que son temas de complejidad Naciones Unidas ha dicho claramente que El nuevo mecanismo de verificación Tenía que poder superar problemas que se presentaron En el primer cese al fuego Pues al parecer ha faltado tiempo Para poder dirimir las diferencias que subsisten entre ambas delegaciones Que debo reconocer han hecho un trabajo excelente Sí, en medio de la frustración que pueden sentir ustedes ¿No tiene también cierta lógica que podría ser mejor esperar A la realidad política del nuevo gobierno Que está prácticamente una semana de tomar posesión Y que esa nueva realidad Pues va a marcar un nuevo rumbo de esas aproximaciones Y de esas posibilidades Sí, siempre y cuando esa nueva realidad Sea la de continuar el esfuerzo Es decir, un llamado al próximo presidente Y a su gabinete Y a la gente que va a estar encargada De los temas de paz Es a no ir a desperdiciar O a echar por la borda El esfuerzo realizado El nuevo gobierno tiene en sus manos Un desarrollo muy importante De lo que han sido estas conversaciones En estas dos materias Y podría con relativa facilidad Dedicar esfuerzos a que se culmine Ese proceso de diálogos Y obtener así un primer acuerdo De una manera temprana Lo cual podría ayudar también A que pronto finalice ese proceso de diálogos Y a obtener el resultado Que es el fin del conflicto También entre el Estado colombiano Y el ELN Pues vamos a ver qué pasa Pero la preocupación de Félix Es absolutamente válida El nuevo gobierno No tiene la misma visión Del manejo de los tiempos Que ha tenido este gobierno Ni de la paciencia Que ha tenido este gobierno En el tema del ELN Ojalá, como bien dice el senador Cepeda Se mantenga esa luz Por pequeña que sea De la esperanza Con un acuerdo de paz con el ELN Senador Cepeda Yo no tenía información De algo que usted va a denunciar O ya denunció Con una acción legal Tengo entendido Contra algunos colegas Que hablaron De una supuesta reunión Entre personas muy importantes Para acordar La captura de Álvaro Uribe Vélez Yo le repito No tenía ni idea De esa denuncia Que usted hizo ayer Me gustaría que usted nos contara De qué se trata Sí, en el portal El expediente Que dirige El señor Gustavo Rujeles Y también en el noticiero De la mañana A la hora de la verdad Del señor Fernando Londoño Él se difundió De una manera bastante extensa Como también Lo hizo el expresidente Uribe En su cuenta de Twitter Pues un supuesto informe De contrainteligencia En uno de cuyos apartes Se hace referencia Sin mencionar Circunstancias De modo tiempo y lugar A una reunión Que se habría sostenido Entre el presidente De la república Juan Manuel Santos El señor vicepresidente Oscar Naranjo El magistrado Barceló Otro ex magistrado De la corte suprema Y mi reunión En la cual yo también Habría estado presente Con la finalidad De detallar El plan de captura O supuesta captura Del expresidente Álvaro Uribe De pactar ese asunto Con los magistrados De la corte Y eso a cambio De un soborno Por más o menos Cinco millones de dólares Que yo habría llevado A esa reunión Y que se habrían repartido Entre los magistrados En una especie De mega soborno Para obtener Ese fin judicial Ahora Por supuesto Ante un hecho Tan grave Es decir Una acusación De semejantes Proporciones Y profundidad Yo lo primero Que he hecho Es inmediatamente Hablar con el señor Ministro de Defensa Para hacerle la pregunta De si hay Un informe De esa naturaleza En manos De las fuerzas militares O de policía Y obviamente En el sector De inteligencia Y la respuesta Ha sido contundente El ministro Dijo que incluso Ya lo había aseverado Públicamente Que no existe Ningún informe En ese sentido Y que Él desconoce Totalmente Que haya Semejante Información Así que Ante una Situación De esa naturaleza Lo que es Obvio Y lo que es Natural Es que si no existe Ese informe Alguien se ha inventado Semejante Semejante Cuento Y por supuesto Que no lo ha hecho Con la intención De dejar Inderne El prestigio De los maestrados De la corte Del señor presidente El señor vicepresidente Y también Mi credibilidad Sino que es Un montaje Que tiene Un fin perverso Y es seguido En esta campaña Que se ha desatado De desprestigios De descrédito De la corte Suprema Y del proceso Que hay en curso En el que se ha llamado Indagatoria Al expresidente Uribe Y al representante Prada Así que En este momento Nosotros vamos A Luego de un análisis Y se entablar Una denuncia penal Contra quienes Han difundido Ese informe De manera irresponsable Porque no se tomaron Ni siquiera La molestia De verificar Su realidad Y Lo difundieron De una manera Bastante Alegre Senador Por razones De su trabajo Humanitario Pues Usted ha tenido Reuniones Con gente Muy importante Usted se ha reunido Con el presidente De la república En tiempos De las FARC Pues se reunía Con los jefes De las FARC Lo que corresponde A un A un Acuerdo O perfeccionamiento De un acuerdo De paz Pero en este caso En particular Se mencionan No solamente Autoridades Del ejecutivo Sino A dos Magistrados De la corte Suprema De justicia Que nos merecen El mayor respeto El magistrado Arboleda Ripol Y el Magistrado Y el actual Magistrado Barceló ¿Cuándo fue la última Vez que usted Vio a esos magistrados Y en qué circunstancias? Bueno En primer lugar Yo debo decir Que jamás He tenido O sostenido Una reunión Con el magistrado Barceló Por fuera De su despacho Y Esa reunión Ha sido Solamente una vez Hasta donde Me alcanza la memoria Que fue cuando La corte Me llamó A rendir Una versión Libre Con relación A la investigación Preliminar Que se estaba haciendo En mi contra Por la denuncia Del expresidente Uri Solamente en esa Oportunidad Yo visité Al magistrado Y en desarrollo Por supuesto De una deligencia Judicial Lo encontré Como era obvio Que pudiera ocurrir En la inauguración De las sesiones Del 20 de julio Simplemente hubo un saludo Bastante formal Como corresponden Estas circunstancias Pero yo tengo Absolutamente claro Y también lo tienen Mis abogados Que no puede haber Ningún contacto Con autoridades Judiciales Que estén adelantando En la investigación Que no Se pueden adelantar Esos contactos Por fuera De las vías Estrictamente Procedimentales Que tienen que ver Con La investigación O las diligencias Judiciales Que se estén Adelantando Entonces A mi modo Es el primer indicio Que puede haber Algún intento Por obstruir O por Incidir De manera Indebida En una investigación Judicial Así que Por supuesto Con el magistrado No tenga Ningún tipo De contactos Distintos A los estrictamente Necesarios Con relación A la investigación Que se adelanta A las investigaciones Que adelanta Otra de las cosas Que ha dicho La defensa Del expresidente Álvaro Uribe Sobre la investigación Que adelanta La Corte Suprema De Justicia En medio De esa argumentación En donde dicen Que esto es Un complot Mencionan Las 21 visitas Que usted tuvo Al señor Monsalve Cuando estaba En la cárcel Ese es uno De los argumentos Que ellos han Venido presentando Senador Cepeda En medio De sus investigaciones Para el debate Que se dio En ese entonces En el Congreso De la República En contra Del expresidente Y senador Álvaro Uribe Además Del señor Monsalve Que usted visitó 21 veces En la cárcel ¿A quién más Visitó usted Esa cantidad De veces? Permítame Corregir Esa información Y esa es una Corrección Que está Ya hecha En el auto Univitorio Que profirió La Corte En febrero De este año Ahí queda Claramente Establecido Que si yo Hice 21 Solicitudes Para visitar Al señor Monsalve Solamente Pude hacerlo En nueve Oportunidades Bueno Nueve Es una cifra Significativa Pero De ninguna Manera Lo visité 21 veces Y eso Lo sabe Perfectamente El senador Uribe Y lo sabe También Su defensa Pero Persisten En la idea De repetir Y repetir Esa mentira Porque ellos Parten Creo yo Del supuesto De que Si una mentira Se repite De una manera Constante Y perseverante Se termina Convirtiendo En una verdad Y bueno Aquí yo entonces Tengo que repetir Fueron Nueve veces Y no 21 Y esas nueve veces Están claramente Documentadas Por el INPEC Por las autoridades De las Las cárceles En donde estaba El señor Monsalve Y tenían Un único Propósito Y era Atender La situación De seguridad Del señor Monsalve Se sabe Claramente Que el señor Monsalve Ha sido Objeto De dos Atentados Contra su vida Y de múltiples Intentos Por silenciarlo Presionarlo Y que cambie Su declaración Bueno El señor Monsalve Durante estos Seis años No ha cambiado Su declaración Así que Aquí hay un Intento Por Seguir Presionando Por seguir Mintiendo Y por seguir Desfigurando La verdad Yo debo decirle Que a ningún Otro prisionero Del país Lo he visitado Nueve veces Es posible Que haya visitado Muchas cárceles Repetidas Oportunidades Por el trabajo Que ha hecho En esas cárceles Y que está Exhaustivamente Documentado Por parte De la Corte Suprema Entonces Para claridad Y me parece importante Que usted diga Que no fueron Veintiún veces Fueron nueve veces Las que usted Visitó Al señor Monsalve Por temas de seguridad Pero en aras De saber Ese trabajo Que se estaba Haciendo de investigación Para el debate En el Congreso De la República El señor Monsalve Fue el único Preso Que usted visitó Esa cantidad De oportunidades Ningún otro Sí Ningún otro Por razones de seguridad Y no por razones Y no por razones Del debate El debate O los debates Que yo he hecho Los he documentado De muchísimas formas Entre otras cosas Porque no es que falte Información Hay información De fuentes judiciales Hay información En la Procuraduría En la Defensoría Del pueblo En todas las dependencias Del Estado Uno puede encontrar Si se toma el trabajo De hacer una investigación Figurosa Esa fuente También Por supuesto Los archivos de prensa Y de los medios De comunicación Pero también Hay muchas personas Entre ellas 24 paramilitares Que han declarado En distintas instancias Judiciales Señalando Al expresidente Álvaro Uribe O exgobernador Si es el caso Tiempo En el que Ocurrieron Supuestos hechos De relación Entre él Y estos grupos Que han Vertido sus declaraciones En distintos escenarios Judiciales Justicia y paz En procesos Ordinarios En fin Hay declaraciones A granel Sobre ese tipo De asuntos Y que no he recopilado Yo Ni que Me he tomado El trabajo De volvir De alguna manera No, son asuntos Que han venido apareciendo Y que son De reconocimiento Público Así que El debate Que yo hice No dependía De las declaraciones Del señor Gonzalo Senador Ayer en el juicio Contra Santiago Uribe Vélez Monoleche Precisamente Pues dijo Que usted A través De alias Pipintá Le había ofrecido A él Y a Ernesto Báez Entre otras Beneficios Jurídicos Y económicos Para que declararan Contra los hermanos Uribe Vélez Uribe Vélez Usted conoce A este Ex paramilitar Alias Alberto Pipintá Quien sería Según Monoleche La persona Que le habría Hecho ofrecimientos En su nombre Bueno Yo ayer Dije en la Trude de prensa Que convoqué Que el expresidente Álvaro Uribe Al mismo tiempo Que dice Someterse a la justicia Y respetar la corte suprema Tiene una campaña montada Para que afloren Distintos tipos de mentiras Mentiras contra la corte suprema Y sus magistrados Mentiras en mi contra Montajes judiciales Como el que usted está describiendo Yo obviamente no he enviado Ninguna razón a nadie Yo en las cárceles Procedo de una manera Supremamente rigurosa Y si conozco al señor Pablo Hernán Sierra Que el señor Alberto Guerrero Creo su seudónimo Como miembro O ex miembro De los grupos paramilitares Y por supuesto Mi relación con él No tiene que ver Con comisionarlo Para estar dando Razones en las cárceles Esa no es Mi actitud Yo soy una persona recta Ahora A diferencia Del expresidente Uribe Si el día de mañana La corte decide Investigarme por ese caso Bienvenida a la investigación Y como lo he hecho En los últimos seis años Con mis abogados Concurriremos A todas y cada una De las diligencias De las pruebas Que haya que Controvertir Con el rigor Que hemos hecho De esa defensa En los últimos años Senador Cepeda Explíqueme algo Que seguramente Yo no entiendo bien Usted dice Que si conoce Al señor Sierra El señor Sierra Dirá que él Por cuenta propia Llevó una razón suya Que usted dice Usted no mandó Que usted conoce Al señor Monsalve Que lo ha ido a visitar Para preparar Sus debates Un testigo protegido En Estados Unidos Este fin de semana Le confirmó A la W Una reunión Con usted Con otros colegas Suyos En el mismo sentido La versión de él Es que también Le ofrecieron Unos beneficios A cambio De que contara La verdad Sobre Supuestas conductas Del Expresidente Uribe Y si usted Habla con el Expresidente Uribe Pues él Va a decir Lo mismo Hay unas personas Que yo no he mandado Yo no he ofrecido Que se han acercado A testigos Para que digan Lo que para él Es la verdad Es decir Que aclaren Pues esas gravísimas Acusaciones La pregunta es la siguiente ¿Por qué Las diligencias Que usted Ha hecho En el sentido Que usted dice Que las ha hecho No tienen problema Y las diligencias Que han hecho Amigos De Álvaro Uribe Haciendo también Ofrecimientos Y hablando con Testigos comunes Que usted sabe Cambian permanentemente Sus versiones De acuerdo a los beneficios Y que lo único Que los colombianos Es Que queremos Es saber la verdad Pero por qué En el caso De unos Las visitas Son malas Y en el caso De las Otros Las visitas Son buenas No pero esa No ha sido La discusión Que yo he entablado Con el Señor Expresidente Y senador Uribe No es sobre De la naturaleza De las Visitas Que hacen Sus colaboradores A las cárceles Si no es sobre El procedimiento Para establecer La verdad Porque por supuesto Yo afirmo Que lo que estoy Diciendo es cierto Lo que él afirma Pues hará lo mismo La única manera De determinar eso Es mediante Una investigación Judicial Y entonces La diferencia En que estriba En que mientras Yo me someto Sin digamos Ningún comentario Ninguna alusión Ningún ataque Que a la Corte Suprema De Justicia Como repito Lo dice durante Seis años De manera bastante Paciente y serena El señor Expresidente Monta Todo un show Mediático Para decir Que los magistrados De la Corte Suprema Lo están persiguiendo No, no Yo solo Yo solo Yo solo entiendo Pero Esa no es la pregunta Usted con unos colegas Suyos En una cárcel En Estados Unidos Buscando la verdad También ofreció Beneficios a una persona Bueno Eso dice esa persona ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? Bueno Porque ahí hay una Digamos Hay una realidad Y hay una verdad Que establecer Si el día de mañana La justicia Yo Sostengo Que no ha sido Así Que eso es una mentira Que efectivamente Hubo una visita Y que se habló Sobre ciertos aspectos De la historia De ese tenebroso fenómeno Que fue el paramilitarismo Pero que nunca Se ofrecieron beneficios Entre otras cosas Porque ofrecer beneficios A una persona Que está en una cárcel De Estados Unidos Es absurdo Es decir Que se Los beneficios Esa persona dice Que los beneficios Eran para su familia Y en Estados Unidos Esas reuniones Quedan documentadas Siempre se puede inventar Fábulas nuevas Pero bueno Eso es lo que yo sostengo Ahora El expresidente Uribe Dirá que seguramente Cuando él fue a hablar Con los señores O mejor Cuando él envió a gente A hablar con el señor Monsalve por ejemplo Fue Monsalve El que lo buscó Y que él no es Bueno La única manera De resolver Esa discusión Que hay Es la de un procedimiento Judicial Que emprendió Hay que recordarlo El senador Uribe Fue él Quien recurrió En primera instancia A la Corte Suprema De Justicia Entonces Hay que someterse A ese Árbitro Imparcial Que es la Corte En mi caso Yo me someto Y he estado Seis años En un proceso Que al final Arroja un resultado Concreto Y es que la Corte Se inhibe a investigarme Porque no encuentra Ni siquiera Un indicio Que haga válida La acusación De que yo estaba Fabricando falsos Testimonios Bueno Ahora toca el turno Al señor Expresidente Uribe Porque la Corte Paralelamente Dice que A quien hay que Investigar Es a él Ahora ¿Cuál es la reacción Que presenta El senador Y expresidente? Pues Decir que los magistrados Todos están en un complot Ese complot Va más allá Incluso De la propia Corte Sino que además Involucra Al señor presidente De la República Al señor expresidente Y monta un show Y monta un show mediático Si debo decir Que es así Para sustentar Semejante acusación Bueno Ahí radica Ahí escribe la diferencia Yo no tengo Ningún problema En el que el día De mañana El magistrado O los magistrados De la Corte Suprema Investiguen Sobre esa afirmación Testimonio Pero Aquí el asunto es Quien debe hacerlo Es la justicia Yo confío en la justicia Yo he respetado A la justicia Y si es el caso De afrontar Nuevas consecuencias Por lo que está En curso Estoy plenamente Dispuesto a hacerlo Yo no me voy a poner A decir Que voy a renunciar Para otra competencia Ni voy a estar jugando Con la opinión pública De decir que si renuncio No renuncio No Yo simplemente El día en que la Corte Me llame Comparuceré Y llevaré mis argumentos Y las razones Que tengo para decir Que todo eso Son mentiras Y montajes Pues ojalá que Se resuelva Muy rápido Esta investigación Y los colombianos Podemos Podemos saber la verdad Podramos saber la verdad Senador Cepeda Muchas gracias Por su tiempo Y ojalá Como usted decía Al comienzo En su primera respuesta Algo extraordinario Pase Y de pronto Recibamos Una noticia favorable Del ELN Aprovecho para desearle Una feliz mañana Senador Muchas gracias Julio Y ojalá ocurra algo así Como lo anticipamos El día lunes Hay noticia De Álvaro Uribe En el Senado Lucas Julio Mucha atención Porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez Le acaba de pedir Al presidente del Senado Ernesto Macías Que no ponga En consideración De la plenaria Del Senado De la República Su renuncia A la corporación Trino Abro comillas He pedido al senador Ernesto Macías Presidente de la corporación Que retenga Sin considerar Mi carta de renuncia Por razones de honor Nunca ha estado En mi mente Que la Corte Suprema Deje de conocer El caso Para el cual Me citan A indagatoria Entonces la plenaria Del Senado No tramitará La carta de renuncia Del expresidente Álvaro Uribe Que se encuentra En poder Del presidente De esa corporación O sea Lucas Termina la discusión De si se va O se queda Se queda Y termina la discusión De una posible votación Su caso Lo examina Su juez natural Que es La Corte Suprema De Justicia A quien le queda Pendiente Resolver Una posible Recusación Exactamente Julio Recordemos Pues que la renuncia Que firmó El expresidente Álvaro Uribe No tiene Ninguna validez Si no se tramita En el seno Del Senado De la República Y con esta decisión Pues la carta Se queda sin efectos Se agota La discusión Sobre la competencia En el caso De Álvaro Uribe Que la mantiene Sin duda alguna La Corte Suprema De Justicia Y el expresidente Uribe Irá A la Comisión Séptima Del Senado De la República Tal y como estaba Previsto Esta es la W Seguimos con las noticias La más importante